qué tal cómo están les quería comentar algo todos nosotros cada mañana cuando nos preparamos para salir de casa a nuestras labores diarias sólo necesitamos dos cosas la primera una rica taza de café la segunda la sonrisa de la persona que siempre estará con nosotros en las buenas en las malas en los éxitos en los fracasos esa persona que nos acompaña en todo nuestra ida y venida en esta vida y si esa persona eres tú por eso siempre tomate tu café frente al espejo y dite a ti mismo que eres una gran persona que vales mucho que vas a salir adelante sea cual sea la situación que estás pasando yo sé que todos tenemos problemas ya quienes los tenemos peores pero tú eres la única persona que va a estar contigo mismo durante todo el proceso entiendes así que qué le vas a decir a la persona del espejo te dejo esa reflexión saludos